Música 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 Y por ahí se fue DJ Música 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 GG de comeback 2 Puto Chupala Póngale Mirate esa cara que te vea bello Fierza ¿Por qué soy tan Asquerosamente horrible? Mi héroe favorito es Batman LOL ahí están los héroes ahora lo puedo ver bien Tima Bulk ¿Por qué puta le cambiaron los nombres? Ahí está Goku No van a tener que pagar derechos wey ni mancos que fueran Caracot No pueden ser tan hijos de Smash Heroes Uy está Dark Vader y se llama Mara Mara Ud ¿En qué lo viste a usted? Spuderman Spuderman ¿Qué coño? Ahí estamos por empezar y yo Me cago en todo en mi colega que me ha dejado solo Smash Heroes Vamos 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 Bien Tenemos poder Uy el puto Hulk Toma en tu puta cara Soy el hombre de las galletas LOL Valió Listo listo Acabamos con uno Tiocho Ah lo maté yo puto más Me cago en ti Ay marica me botaron Marica me botaron Me botaron Me cago juez Puta me botaron Ahí te vi salir volando Que verga Que pasada de puto mini juego De la hostia El puto Hulk pega como si fuera endemoniado LOL Le metí no sé qué poder con super strike Y lo hice valer chosto Gracias por quitarme el kill Gracias colada Que me arrancó pero si le he pegado yo ven LOL LOL Ya tengo el poder expreso y voy a 3 Ah Vale cartillo Marica me salve de puta Creo que es una mierda mi nuevo personaje Jue puta manco Si veo como me caí yo mismo Pero es que me cago Valichosto LOL Esos ojos Sí Hijo no reas Hijo de puta de Hulk Que me cascañero Va Muera Hijo de puta No me lo podía ver Es una puta hostia Puto Spider Puto Batman De mierda Uy 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 Ah Usted tira cake Sí No 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 Ay no Te la puedo creer No 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 Me pegó un golpe Que me hizo volar Loco Ah ya estoy en modo espectador Todo depende de Boeing Show No marica Ya va Lichosto Wey Nos van a ganar 15 tiene de vida Y el otro subnormal tiene Guarda ¿Cuánto tiene este? No Me mató el cabrón Y por ahí se fue DJ Mira I believe I can fly I believe I can touch the sky GG the comeback 2 Puto Chupala Pónele Pala Y el cabrón me pone GG Es que me cago en el cabrón Ay level up Yo soy level 4 Uy hay un montón de level 4 Yo soy level 2 Me cago en todo Soy come galleta de nuevo Sí Me cago en toda la leche Estamos listos Soy el hombre come galleta Con Batman 9 segundos para destruir El otro team En Smash Heroes Este más una mierda No me gusta wey Uy ya estoy viendo Como me vi Calle Lol ¿Qué coño? Oh A ver que putas Lol Aquí hay que tener cuidado Porque nos podemos caer a la chosta Sí Por eso es que no me gustaste ¡Ay Hijo de puta Me caí! Pero es que me cago en todo Tío Tome Ya me quedan dos vías Max Tiene tres también ¡Ajá! Tire uno Bueno y yo necesito Tu completa cooperación Porque si no Vamos a valer ¿Listo? ¿Listo? Ahí está el puto Hulk Vamos a por él ¡Ay! Hulk Muere ¡No! ¡No! ¡Me tiró el hulco de puta! ¡Me goleé al Hulk! ¡Me goleé a Hulk y a Batman! ¡Me cago en toda la leche! ¡Marica! ¡Me caí más! ¡Todo depende de ti! ¡Pero soy la puta mierda! ¡Come galletas! ¡No puedo hacer nada! ¡Sí! ¡No me caí! ¡Halichosto, güey! ¡Me salvé con el Snake! ¡Ah, bueno! ¡Oh! ¡Lo maté! ¡Sí! ¡Yo soy! ¡Son la puta leche! ¡Gadamos otra partida! ¡Grito! ¡Victoria! ¡Soy la verga! ¡Oh, no! Pasteles para todos Para todo el mundo Cake para todo el mundo ¿Por qué mierda soy el monstruo Come galletas? ¡Es la peor leche que vi! ¡Lol! ¡Subí a nivel 3 y yo! ¡No, dos niveles! ¡Sí! ¡Eh, eh! ¡Ah! ¡Groojar con Spoderman! ¿Y cómo putas desbloqueamos a otro personaje? ¡Ah, mírate! ¿A dónde dices chop? ¡Ahí te aparecen para comprar! ¡No! No, la aposta es ser Batman Ya me he dado cuenta ¡Lol! ¡Estás él! Y empezamos ¡Lol! Tengo una semejante pistola ¿Y vos seguís siendo el puto Batman? Sí, Batman el labio es grueso Me gusta mucho la Happy ¡Move that shit! ¡Move that shit, men! ¡Move that shit! ¡Move! ¡Ahí está Hulk! ¡Hulk! ¡Me cago en todo! Si hubiera quedado con Hulk Me estaba yendo mejor Sí, había matado por lo menos uno ¡Me cago en este Hulk! ¡Marica Hulk! ¡Ay, que casi me caigo, maricón! ¡Corre, puta Hulk! ¡Por tu puta me tiro un auto! ¡Me cago! ¡Son dos Hulks! ¡Ay, valió chosto uno! ¡Ahí, negríalo! ¡Eso es! ¡Bye, bye! ¡Bitch! ¡Rum, bitch! Ahora soy el puto Hulk Con Batman de nuevo El manco Mira, es que da vuelta En un chanchito Ahí ¡Uh! ¿A dónde está nuestro enemigo? ¡Oy! ¿Te pega vos? No, no vayas cabrones Me los voy a ir ¡Uh! ¡Hay otro puto Hulk! ¡Hay otro Hulk! ¡Hay un Hulk! No sé por qué me emociona ¡Oh! ¡Ven aquí hermano! ¡Oh! ¡Me quiere matar! ¡Mi hermano! ¡Me quiere matar! ¡Qué pedazo de manco! ¡Sálvate por favor! ¡Te lo pido! ¡Me bugué! ¡Me bugué! ¡Ah! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Aca tengo uno atrás! ¡Que no se dio cuenta que estoy atrás! ¡Bum! ¡Hoy más! ¡Holy shit! ¡Nigge! ¡Tú! ¡Muy f***! ¡Muy f***! ¡Hm! 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 ¿¡Hm! ¿Lo ha visto? Qué putas mierdas 4, 3, 2, 1 Get ready A tu mamá ¿Listo? ¿Listo? Soy la verga Ahora yo no he matado ni uno ¡Ah! Ese cabrón me mató con el carro Me cago en Dios Ey, si yo tengo el carro Y chocamos entre carros ¿Quién manda? Me caí Me caí Me caí yo, me caí Me caí, me cago en todo Puto auto de mierda Vamos, vamos, vamos Incho Confiamos en vos Ya estoy listo Get ready, let's go Uy, la estrella, la estrella Me cagaste la estrella Me cago en todo Bien, nos queda un contrincante Incho Y ganamos la puta partida ¿Listo? ¿No nos queda uno? Sí Pero ese cabrón Tiene dos vías ¿A dónde te dice? Ahí en el lado Dice lives Y aparece Derburger Tiene dos Yo tengo uno Y usted tiene dos Ahora le queda una Incho, voy matando cuatro Spider-Man manda Digo Batman Digo la cabrón ¿Qué se dice? ¿Se huele a bicho? Creo que agarraste una trampa de él No, güey, perdí Ya me caí Vamos ¿Eh? Maxmar el troll Maxmar manda Observe mi auto Soy una perra Volando con mi puto auto Cinco kills Soy el amo del juego Me cago en todo ¡Suscríbete! Sus, 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 sus